Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy se publicó en los medios de comunicación que las guerrillas en el Reino Unido están repletas, están trabajando a full. ¿Por qué? Porque se están preparando para un nuevo encierro, que va a durar un buen, va a durar hasta diciembre. ¿Sí? Y van a cerrar todas las peluquerías, entre otras cosas. Entonces, la gente hoy está yendo a cortarse el cabello porque sabe que ya no le queda nada. Si no va ahorita, se va a tener que aguantar. Entrevistaron al dueño de una peluquería y dijo, viene gente desde las afueras de la ciudad a la peluquería. Estamos trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche. No hay días libres, no hay días festivos. Así lo dijo claramente en la nota. Esto es ilegal. Vamos a hablar claro. ¿Qué es esto? ¿Esclavitud? ¿Tú puedes tener a alguien trabajando de 8 a 8? ¿En el Reino Unido? No importa, tú tienes una peluquería y tienes a los peluqueros ahí de 8 a 8. No hay días libres, no hay días festivos. Entonces, ustedes dicen que está muy claro el porqué y la razón. Ya tendrán tiempo de descansar, tienen la presión ahorita y pueden ganar lo que no van a ganar después. Olvídense de si van a poder descansar o no. Lo que ganan ahorita, pues lo van a tener que ahorrar, porque después ya no hay ingresos. Yo cuando escuché esta nota, me acordé de las palabras de Rabí Tarfón en la Mishnah, que dice, el día es corto. ¿Ya se acordaron cuál? Ayom Katser. El día es corto. El trabajo es mucho. Los empleados son flojos. La recompensa es grande y el dueño está exigiendo. ¿Qué significa todo eso? Rabí Tarfón, este sabio, está hablando de la vida y te dice, comparando la vida con un día, pues es un día corto. La vida es corta. El trabajo es mucho. Y hay mucha recompensa. ¿No está igualito al de la peruquería del Reino Unido? ¿Sí o no? Igualito. Pero en la realidad. Y el dueño está ahí diciendo, señores, no hay días libres, no hay días festivos de 8 a 8 a full. ¿Y por qué? Todos entendieron, porque nadie se quejó, nadie dijo, vamos a hablar a los tribunales internacionales, a demandar a este cuate, nadie dijo. Todos dijeron, se entiende. ¿Por qué? Porque ahorita es la época donde si no ganas, después no tienes cómo reponerlo y lo vas a necesitar y después no tienes cómo producir. está idéntico a la vida humana. La vida humana se acaba, ya no tienes cómo producir y ya va a haber mucho tiempo para descansar, ya habrá mucho tiempo de no hacer nada. La vida tiene pocos momentos activos. La mitad de la vida te la pasas dormido. Ya empezamos por ahí. Duermes 8 horas al día, ya se te fue, ¿cuántos años? Inconsciente. Inconsciente total. Otros años se te fueron en la regadera, otros comiendo, otros viendo memes. Tal vez son más de los que dormiste. ¿Me acuerdas de estadísticos una vez? Yo traje una estadística una vez. Hasta el tráfico yo dije que tal vez uno se pasaba dos años en tráficos al final de la vida o en filas. En filas para el banco. Yo fui el martes a un banco y como no hubo bancos un día anterior, estábamos hasta afuera una fila interminable. Imagínense qué cosa. Eso es lo que está pasando ahorita en el Reino Unido, en las peluquerías y es lo que tendría que hacernos pensar en la vida en general. La vida es corta y hay que aprovecharla y ya va a haber tiempo para descansar. Pero el hoy no te lo recupera nadie. Además, Dios está ahí exigiendo. ¿Qué significa Dios está exigiendo? ¿Qué significa eso? La Mishná así dice, Rabí Tarfón dice Balabay Dohek. Dios está presionando. ¿Qué significa Dios está presionando? Entonces, dicen los jajamín, conecta las dos frases. Dice, los empleados son flojos. Tú tienes un empleado flojo. Tienes dos opciones. Una opción, lo entiendes, es flojo y dejas de exigirle tanto. Ya, así es, es flojo, ¿qué quieres de su vida? Esa es una opción. Le das tareas sencillas, no le pones horarios rigurosos, ya, lo vas más o menos manejando. Otra opción, lo presionas. Sé que es flojo y por eso mismo pongo más énfasis en él que en otros empleados. A este le voy a preguntar, ¿a qué hora llegaste? A los otros no, tal vez a fin de mes veo su tarjeta y ya les descontaré, pero a este diario le voy a ir a preguntar. ¿Y él cómo lo va a tomar? Ese empleado. Cuando a nadie le preguntan a qué hora llegó y a él sí, todos los días le preguntan, ¿cómo lo va a tomar? Tal vez se moleste, tal vez se enoje y va a decir, ¿por qué a mí me preguntan? ¿Por qué a nadie me preguntan? A veces uno escucha preguntas y no sabe cuál es la finalidad de las preguntas. Hoy me pasó una. Ayer fui a una reunión en la noche con unos amigos. Nos vimos en un restaurante. Hoy mi esposa me pregunta, ¿a dónde fueron ayer a cenar? Le dije, a tal lugar. Ah, sí, ¿qué pediste? Le dije, pedí esto y yo, dentro de mí, ¿qué estoy pensando? ¿Qué hice de mal? ¿Por qué me están preguntando eso? O sea, ¿por qué la desconfianza? Nunca me he ido a otro lado. Fui a cenar, fui a, con mis amigos, hasta el platillo me van a preguntar. Entonces, le pregunté a mi señora, ¿por qué las preguntas o qué? Entonces, me dijo, es que no sé qué hacer de comer. Entonces, quiero saber qué comiste ayer para hacer algo diferente. Ah, todo se aclaró. Todo cambió. Un minuto antes era la locura. Exacto, ya, agomel. Un minuto antes era la locura, ya, un minuto después se entendió todo. Entonces, dice aquí lo mismo, Dios exige, pero ¿qué significa Dios exige? Dios sabe que los empleados son flojos. Sí, sí lo sabe, sabe que todos nosotros tenemos una tendencia a la pasividad, al disfrute, al relax, al no hacer nada. Es lo que uno quiere, realmente, un día soñado, ¿cuál es el placer más grande cuando al otro día no tienes que poner el despertador, ¿no? Baruch Hashem, dices ya, mañana me voy a parar a la hora que quiera. Lo que tú no sabes es que te va a traicionar el subconsciente y justo ese día te vas a parar más temprano. Pero tú tiendes a querer estar relajado. Dios no quiere que estés relajado. Eso es lo que dice la Mishnah, balabait dohek. Dios está presionando, Dios está exigiendo, ya sé que eres flojo, no te quiero dejar ahí sin hacer nada, quiero que aproveches la vida, quiero que seas activo, productivo, eso es importante. Y así como entendemos que un país que va a ir al encierro tiene que aprovechar al cien, nosotros tenemos que entender lo mismo con la vida humana. es un momento que no regresa y 120 años después para todos. Cuando nos vamos de aquí, pues ya se acabó la productividad, se acabaron los clientes, se acabaron los ingresos, lo que alcanzaste a juntar es lo que alcanzaste a juntar, es lo que vas a tener de ahorros, es lo que vas a disfrutar. El Talmud lo compara con una persona que se prepara para Shabbat. ¿Qué va a comer viernes en la noche? Pues lo que preparó el viernes en la tarde. ¿Qué va a comer el sábado en la mañana? Lo que preparó el viernes en la tarde. ¿Qué va a comer el sábado en la tarde? Lo que preparó el viernes en la tarde. El que no preparó el viernes, pues no va a tener nada para Shabbat, no van a aparecer los platillos por sí solos en la mesa. Lo mismo es en la vida. Uno va a llegar arriba después de 120 y va a recibir. ¿Qué va a recibir? Pues lo que hizo. ¿Y si no hizo? Pues entonces no hay para recibir. Es lo mismo que dice Rabi Tarfon. A Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbenu sube al cielo para que te entregue la Torah. Moshe necesita recibir las tablas de la ley. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Dos minutos. ¿No? Subes, las agarras y te vas. Y te bajas. ¿Cuánto tiempo tardas? Te toca una manifestación. Veinte minutos. Pero ya, te peleaste con los ángeles como traen los Midrashim, que los ángeles no querían deshacerse de la Torah. Tú lees el Midrash, es una plática de diez minutos top. ¿Cuánto dura? Que el ángel le decía ¿Cómo se van a llevar la Torah? Moshe tenía miedo. Dios le dijo agárrate de mi trono y contéstales. Y Dios les dijo ¿para qué la quieren? Ahí dice honrarás a tu padre y a tu madre. Ustedes no tienen padre y madre. No tienen tentaciones, no tienen esto, no tienen lo otro. Hazlo dramático. ¿Cuánto tiempo dura la conversación? ¿Ya? ¿Una hora? Exagerando. ¿Qué hizo cuarenta días ahí y cuarenta noches? Entonces, dicen los hajabim, Moshe tenía que estudiar la Torah. Que conocerla, conocer todos sus secretos, no es bajar unas tablas. Las tablas son lo de menos. Es como agarrar un libro y comprarlo. No por eso te sabes el contenido. Tienes que leerlo y tienes que retenerlo. Hay muchos cursos de lectura rápida y te aseguran que vas a leer tres libros a la semana. No sé si sea verdad. No sé si sea verdad. Pero al final de cuentas, ¿quién sabe cuánto puedas retener? Ellos te aseguran que vas a retener todo. El cerebro no tiene atajos. No te puedes brincar los procesos mentales que tienes en el cerebro. Si tú lees, por ejemplo, ellos tienen tácticas de leer frases completas en vez de leer sílabas o palabras o ir balbuceando. A veces uno va leyendo y va diciendo dijo que... Ya, te dicen léelo en la mente y córrele. Moshe Rabbeinu no podía hacer allá arriba lectura rápida. Tenía que estudiar la Torah. Tenía que aprenderla. Tenía que sentirla para poderla transmitir. Por eso estuvo ahí 40 días y 40 noches. Sin embargo, cuando Moshe relata la historia dice... No comí pan. No bebí agua. Esa parte ¿por qué? Esa parte ¿por qué? ¿Por qué no comer pan? ¿Por qué no beber agua? Entonces una opción está escrito cuando llegas a un lugar tienes que hacer lo que hacen en ese lugar. No seas el raro. No seas el diferente. Tú vas a ir ahorita a un Betakneset te vas a vestir de blanco en Shabbat porque leíste en un libro que es bueno. A ver hijo nadie se viste así. No son ignorantes todos. No eres el único que sabe esa parte. Pero no se acostumbró. No seas el diferente. No seas el raro. Vas a ir a un Betakneset de Ashkenazim se paran al momento de Kaddish. Y tú dices no, yo soy sefaradí. Yo no voy a quedar sentado. No, está mal. Tienes que hacer lo que hacen los demás. Vas a ir en Tishabeab a un Knis donde no se ponen tefilín en la tarde. Y tú vas a ir a ponerte tefilín. No, no está bien. Haz lo que hacen en el lugar. Entonces dice Moshe yo estoy yendo al cielo. Los ángeles no comen, no beben. Pues tengo que hacer lo mismo. No voy a comer, no voy a beber. Esa es una opción. Otra opción que Moshe no quiso perder un minuto de estudio. Si ahorita va a comer, va a beber, le va a decir a Dios, Dios, a ver, frena tantito la clase, me estás enseñando Torah, déjame ir a echarme algo. ¿Qué dijo? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Cómo me voy a ir a comer si Dios me está enseñando Torah? Estoy en el cielo. No todos los días tienes esa oportunidad. No todos los días llegas a estudiar con Dios. No todos los días se transmite la sabiduría directamente del Creador del mundo. Tienes tiempo de irte a comer, de irte a beber. ¿Cómo era la televisión? Ya sé que ahorita ya no existe esto. Pero hubo un tiempo donde había comerciales y no sabías cuándo iban a terminar. No es como hoy que te avisa la pantalla. Este comercial dura 30 segundos. Este dura un minuto y puedes omitir el anuncio y te suscribes YouTube Premium y entonces ya no te interrumpen. No. Hubo una época donde tú estabas viendo la televisión, estabas viendo un programa y de repente ¡pum! En la parte más importante cortaban y se iban a comerciales y no sabías cuánto iban a durar. ¿Qué hacías? Corrías. Tienes que ir al baño corriendo rapidísimo. Tienes que ir a la cocina por un vaso de agua corriendo rapidísimo. ¿Quieres ir por una cobija? Corriendo rapidísimo y regresabas y de repente seguían los anuncios. ¡Ah! Baruj Hashem. Dices, no me perdí nada. Pero tenías que estar ahí al momento. Corrías porque esto en cualquier momento se va. No había grabar programas. No sé si ustedes se acuerdan. Jack, no sé si te tocó así tanto, Marcos, no sé, pero los demás nos acordamos cómo funcionaba. No había grabar programas. Yo me acuerdo los domingos había partidos de fútbol y te los resumían en un programa que salía a las 10 de la noche. Ese programa. La jugada. Yo me acuerdo. ¿Todavía existía en tus tiempos? Existe. ¿Existe todavía? Ahí está. Tiene éxito entonces. Yo me acuerdo que si tú querías ver el resumen del partido porque no había internet entonces quieres volver a ver el gol. No hay manera de volverlo a ver. Tenías que grabártelo en la mente y no hay manera de volver a revivirlo para disfrutarlo. Y de repente te lo iban a pasar en el programa de las 10 de la noche. Y como era el América que todo el mundo le iba, iba al último. Entonces estabas ahí vuelto loco así ojeras ya tenías. Ya estabas cansado pero te lo pasaban cuarto para las 11 de la noche el resumen. Y no te puedes perder un minuto porque si no toda la espera fue en vano. Y ahí te tenían como loco. Así era el mundo de antes. Pero uno no quería perder oportunidades porque no había manera de volverlas a revivir. Tienes que acordarte de las cosas. Y al otro día le platicabas a la gente ¿lo viste? Y si alguien te decía no, te lo perdiste que para tu vida nunca será la misma. Ya. Perdiste la oportunidad. yo lo vi, yo lo sentí, yo ya lo archivé, tú ya tu vida es miserable. Así funcionaba. También para ir a una canción era lo mismo. Así era el mundo antes. Ya hoy cambió. Hoy en día todo está disponible a la hora que quieras, cuando quieras. Yo hoy en día no entiendo a la gente que habla al radio a pedir canciones. ¡Hablan! ¡Te vuelves loco! ¡Hablan! ¡Sí! ¡Hablan! Pero no sé por qué. Ese es otro tema. Es otro tema ese. Pero a lo que voy yo es un ejemplo de cómo cuando algo te importaba tratabas de estar ahí y tratabas de no perder un minuto. Tratabas de aprovechar. ¿Cuántas veces no pasaba que estabas viendo un partido, te ibas un segundo y justo ahí metían el gol y te arrepentías toda tu vida? ¿No? La vida es así. La vida se trata de ir aprovechando momentos. Así es la vida. Toda tu vida está hecha de momentos y esos momentos son irrepetibles. Cada uno de ellos. No hay tiempo para perder. Por eso las peluquerías del Reino Unido están a full de 8 a 8. La gente entiende que es ahora o nunca y no es nunca, pero es hasta diciembre y ya vas a aparecer Nazir como Abshalom. La gente no quiere, la gente está ahí. La vida con más razón. Ahí no es hasta diciembre, la vida realmente se acaba y hay que estar ahí al 100. Todos sabemos la historia de Rabi Akiva. Rabi Akiva era un campesino ignorante, muy buena gente, pero muy ignorante. Tenía 40 años de edad, no sabía leer y la hija del hombre más rico del país vio potencial en él y dijo este hombre tiene cualidades, tiene buen carácter, tiene muy buena personalidad. Si nada más lo encamino va a ser el mejor de todos y tenía razón y en contra de su padre se casó con él. ¿Cómo te casas con un hombre ignorante que tienes todas las mejores propuestas del mundo? Pero no, ella creyó en él y lo mandó a estudiar fueras, peor. No nada más te casas con él que no te puede ofrecer nada. ¿Ahora te quedas sola? ¿Estamos entendiendo la locura? Imagínense el papá, o sea, tal vez tomaba antidepresivos, no sé si había en esa época, pero calvaza búa si te hubiera dicho que toma antidepresivos todos los días, lo hubieras entendido a la perfección. Él es el hombre más rico del mundo tal vez en esa época, había tres hombres súper millonarios y su hija abandona todo para casarse con un don nadie y ¿qué hace con ese don nadie? Lo manda a estudiar a otro lado y ni siquiera vive con él. ¿Cuánto tiempo lo mandó? 12 años, cuenta el Talmud. A los 12 años regresó Rabia Kivá y cuando estaba en la puerta de la casa, antes de tocar, antes de entrar, se va a reencontrar con su esposa 12 años después. No hay cartas, no hay FaceTime o Skype o lo que sea que cada quien use, las marcas que prefieran, no hay Zoom. No la ha visto en 12 años, pero escucha que está platicando la esposa, ¿qué palabras escucha? Hay una vecina que está platicando con la señora y la vecina le dice tu marido es lo peor que hay. Te abandonó, se fue 12 años, te dejó sola, ¿cómo es posible? Y le dice la esposa de Rabia Kivá a la vecina, si por mí fuera que se vaya otros 12. Y Rabia Kivá escucha eso y toma una decisión, vámonos de regreso. No entro a la casa, ella acaba de decir que me da permiso otros 12. Está bien, pero entra a saludar, ya te dijo que sí, entra y saluda. No, se fue otros 12 años. Los resultados fueron fantásticos en el ámbito espiritual, porque los primeros 12 años llegó a tener 12 mil alumnos. ¿Otros 12? Otros 12 mil. Y regresó con 24 mil alumnos. Cuando regresó, toda la gente salió a recibirlo, todo el mundo ya se enteró de la fama de este gran sabio, ya era lo máximo que hay. Entre la gente que sale a recibirlo está la esposa. La esposa también está ahí y quiere ver al jajam, su marido. Y la gente le dice, tú, hazte para allá. No está correcto, no es recato, una mujer va a venir ahí a la mitad de la multitud. Rabia Kivá la alcanza a identificar entre la gente. Les dice, déjenla en paz, déjenla pasar. Todo lo que yo soy y pude darles a ustedes es por ella. Shalive, shalajem, shalá. Lo mío, lo de ustedes es por ella, déjenla pasar. Pero ahí la pregunta, ¿por qué no entras a saludar? ¿Por qué no entras? ¿Qué se enfriaba? Es Rabia Kivá. ¿No va a ir a estudiar otra vez? ¿No va a ir otra vez? ¿Tú crees que se iba a quedar? ¿Iba a entrar a la casa y iba a decir, no, ya, mejor me quedo acá si él está en ese nivel, obviamente su decisión está sustentada con argumentos lógicos, con una decisión convincente y se va a volver a ir. Entonces, los jajamim dicen, no es igual 12 y 12 que 24. Para nosotros es igual. 12 más 12, 24. Los jajamim dicen no. No es lo mismo 12 más 12 que 24. ¿Cuánto tiempo necesitas poner a hervir el agua para que burbujee? ¿Tres minutos? Si la pongo, un minuto y la apago. Y luego, un minuto y la apago. Y luego, un minuto y la apago. no hierve. Pero la puse tres. No, no la pusiste tres. La pusiste uno más uno más uno. Uno más uno más uno no son tres. ¿Entendieron o no? Ravequivá no tiene tiempo para perder. Tiene que hacer algo completo. Si pierdes un momento ya no es completo. Ya es distinto. Aparte, como dice Marcos, tenía que aprovechar el permiso de la esposa. ¿No? Si le dices, oye, ¿qué dices? Voy con mis amigos hoy en la noche. Y dice, bueno, ve, antes de que diga, pero, ya no estás en la habitación. De repente, te fuiste. ¿Qué pasó? ¿No me dejaste terminar de hablar? Ah, pues es que dijiste que sí. No, ya, no hay continuación. eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Aprovechar la vida, aprovechar los momentos. ¿Qué tan productivo eres? Hoy en la noche te vas a ir a dormir. ¿Fue un día genial, aprovechado, o nada más viviste como viven las demás criaturas? Tú tienes una planta, pues la riegas y sigue viva ahí, pero, pues, ¿qué? ¿Y eso qué? Si está la planta o no está la planta, pues, dio igual. Tú eres una planta o eres una persona de éxito. Es la gran pregunta. El mismo Rabí Tarfón dijo, ¿Qué significa eso? Dice el gran sabio, no depende de ti terminar todo el trabajo, pero no eres libre como para descartarlo por completo. o sea, tú en la vida tienes objetivos. ¿Los llegarás a cumplir o no? Pregunta, a ver, este es un curso de motivación, superación personal. Como te dicen, vas a ir a una entrevista de trabajo y te van a preguntar ¿cómo te ves en 10 años? No te vistas para el trabajo que tienes, vístete para el trabajo que quieres y llegas vestido de coach de los yanquis, ¿no? Porque te vistes para el trabajo que quieres. Pero bueno, a ver, díganme ustedes, ¿vamos a lograr nuestros objetivos o no? Muy bien, no sabemos. Dice Raví Tarfón, lo aleja a Melajar. No te corresponde terminar el trabajo. Si no lo lograste al final, pues no será tu culpa siempre y cuando lo hayas hecho. No descartes el compromiso. Dicen que una vez había dos empleados que les encargaron vaciar una playa, quitar toda la arena de la costa, varios kilómetros. Llegaron los dos el primer día, empezaron a trabajar. Tenían una pala, una cubeta, iban poniendo una pala de arena, otra pala de arena. Después de un minuto, uno de ellos aventó la pala y dijo esto es absurdo. Lo que estamos haciendo es ridículo. No vamos a vaciar la playa de arena. Es tonto lo que estamos haciendo. Aventó la pala, molesto. El otro le dijo déjame trabajar. Y si yo y entonces el segundo le pregunta al primero que sigue trabajando ¿qué acaso tú piensas que vas a poder? Tú me dices que te deje trabajar. Yo aventé la pala porque no hay nada que hacer aquí. Y tú me dices que sigues trabajando. Tú discutes con lógica, contéstame. Tú discutes a la realidad. Le dijo no, pero no, a mí me pagan por día. ¿Entendieron o no entendieron? ¿Qué significa te pagan por día? Yo recibo mi sueldo al final. Se vació la playa o no se vació la playa. Yo cobro igual. ¿Qué más me da si al final se vació o no se vació? Tú ahorita te enojaste, tiraste la pala y te vas a ir sin cobrar. Yo voy a estar llenando cubetas y tal vez al final no vacíe la playa. Pero voy a recibir mi cheque al final del día. Los decís tienes que tener un proyecto. Si no tienes un proyecto de vida no tienes nada. Pregunta de cultura general como en el maratón. Pregunta real. ¿Cuántas cosas ocupan nuestra mente de preocupaciones? ¿Cuántas? ¿Nos preocupan varias cosas o pocas cosas? Podemos decir sin temor a equivocarnos que al ser humano promedio le preocupan muchas cosas y más hoy en día. Todos nosotros estamos preocupados de la elección de Estados Unidos y vivimos en México y nos estamos volviendo locos y estamos preocupados por Venezuela y no vivimos en Venezuela y estamos preocupados por todo el mundo y no vivimos en todo el mundo pero estamos preocupados globalización. ya todos afectan a todos ese efecto dominó y pum hace unos años se acuerdan que hubo un problema en Grecia y de repente toda la economía se estaba cayendo y era la primera vez que escuchabas que existía Grecia. Tú dijiste Grecia ¿qué tiene que ver con Alejandro Magno? Grecia ¿a mí qué me importa Grecia? Y de repente estabas tú en problemas no sabes ni cómo y te estabas volviendo loco. Hay muchas preocupaciones en la vida pero seamos honestos una de esas preocupaciones debería de ser nuestro éxito como seres humanos ¿esa parte ocupa nuestra mente? ¿tú estás preocupado de que sigues teniendo el mismo carácter pésimo de que hace 20 años? ¿te preocupa esa parte? ¿te preocupa que no has logrado pararte temprano a rezar? ¿te preocupa? ¿o te preocupa más Grecia? ¿cuál te preocupa más? Tenemos mucho que hacer mucho como dijo el jajam el día es corto el trabajo es mucho tenemos mucho que hacer ¿nos preocupa esa parte? ¿o nos preocupan más otras cosas que son pasajeras? ¿estamos más interesados en el asiento del avión que en el hotel en donde nos vamos a quedar un mes? el avión son tres horas cuatro horas te tocó un gordo al lado otro gordo al otro lado y ya te cobran hasta los cacahuates y ya te estás volviendo loco pero no hiciste reservación de un hotel te vas a quedar un mes allá eso debería de preocuparte más el avión como sea lo sacas adelante llegas porque llegas pero el hotel si no lo reservaste no te lo da nadie esa parte no nos preocupa ese es un error le preguntaron dice el Midrash a Rabí Meir esto está en el Midrash de Kohelet Rabí Meir era Sofer ¿saben qué es Sofer? es un escribano es una manera especial para escribir Sefer Torah o Mesuzot era un Sofer Rabí Meir Balanés espectacular ganaba tres monedas semanales dice el Midrash con una moneda compraba alimentos con otra moneda ropa la otra moneda la daba para contribuir como Tzedakah a Talmideh Jajamim le preguntaron sus alumnos Jajam a ver díganme la pregunta no 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 esa no es la pregunta no no otra pregunta y los ahorros si a usted le sobra una moneda semanal y la ahorra va a tener un fondo después es como el clásico chiste que una persona le dijo al otro ¿sabes cuánto gastas en cigarros? si ahorrarías todo lo que te gastas en cigarros tendrías un Ferrari y le dijo el otro ¿y tú fumas? no ¿y tú Ferrari? si no se lo gasta uno en una cosa se lo gasta en otra cosa pero aquí le dejaron a Rabí Meir oye Rabí Meir si te sobra una moneda semanal ¿por qué no la ahorras? ahorros para el retiro ustedes van a decir tal vez a Rabí Meir no le preocupaba eso porque podía seguir escribiendo o tenía fe de que la iba a librar le preguntaron sus alumnos y tus hijos ahorra para ellos entonces contestó Rabí Meir Balanes si son saddikim si son buenos dijo el rey David Dios no abandona a los buenos no van a ir pidiendo comida de puerta Dios verá por ellos y si no son saddikim y si no son saddikim entonces ¿para qué les voy a dejar? si no son saddikim ¿para qué les voy a dejar? en resumen ¿cuál es el argumento de Rabí Meir? ese es un tema que a él no le preocupaba Dios se iba a encargar él dijo Dios verá por ellos si van a ser buenas personas Dios verá por ellos tal vez es radical o tal vez no lo comprendemos o tal vez es extremo pero entiendan el concepto ¿cuál es el concepto? hay cosas que te tienen que preocupar hay otras cosas que no te tendrían que preocupar porque o no puedes hacer nada o déjalas en manos de Dios tú ahorita puedes hacer algo por la economía puedes hacer algo tienes algún escaño en el senado de la república si en la casa uno no domina vas a dominar el país ahora no puedes hacer nada entonces quítate esa preocupación una persona me dijo una vez que lleva años sin escuchar noticias años ¿por qué? dice porque no gano nada nada más se vuelve loco porque empiezan a hablar todo tipo de cosas ya no duermes acabas angustiado el mundo se está cayendo y al otro día el mundo no se cayó y al otro tampoco se cayó y si se va a caer se va a caer igual y si no se va a caer no se va a caer igual me dijo ya no escucho noticias bien por él bien por él pero hay cosas que nos tendrían que preocupar más tu éxito como persona te tendría que preocupar más que Biden y Trump tu personalidad te tendría que preocupar más que Biden y Trump tu enojo tu soledad todo eso tendría que ocupar más lugar en tu mente y no lo es esa es la verdad a nadie nos dos nos quita el sueño que no hemos alcanzado nuestras metas ¿por qué? ¿por qué? no está correcto no estamos bien prioridades dice el Benishjai en un libro que se llama Ben Yehoyada entre paréntesis el Benishjai él se llamaba Rabbenu Yosef Haim un jajam de Babel muy famoso sefaradí murió como en 1909 este jajam se identificó mucho con un personaje que existía en la época del rey Salomón que se llamaba Benayau Ben Yehoyada era un ministro del rey y dicen que cuando fue a la tumba de él el Benishjai sintió una conexión espiritual que hasta pudo identificar que venían de la misma raíz espiritual y entonces puso sus nombres de sus libros como este personaje Ben Yehoyada Benayau Benishjai son todos títulos que la Torah le pone a Benayau Ben Yehoyada no ese era otro era un ministro del rey Shilobu ¿cómo se llama el libro nuevo? ¿cuál? del Benishjai del Benishjai hay muchos libros hay muchos que están saliendo ahorita a la Torah Megilod y Sheh Reah es el último que está saliendo ahorita en estos días apenas hay muchísimos pero dice el Benishjai en su libro Ben Yehoyada cuando hay epidemias hay algunos que mueren por miedo así dice el Benishjai no mueren por la epidemia mueren por el miedo que les da la epidemia increíble o no increíble así dice el Javajan se mueren del miedo del miedo se paralizan del miedo ya están paranoicos del miedo ya hasta se enferma uno no hay dolores que así se somatizan en el cuerpo estrés de repente te duele la espalda y tienes preocupaciones de repente estás débil de repente tienes gripa tienes dolor de cabeza y tal vez es todo porque en tu mente no estás haciendo las cosas bien no estás manejando bien tus emociones y empiezas a tener todo tipo de padecimientos dice el Benishai por lo tanto no tengas miedo no dejes de actuar no dejes de cuidarte pero no con miedo no tienes que tener miedo a cosas que no están en tu control ya hiciste lo que tenías que hacer el miedo sobra el miedo ocupa un lugar en tu mente en tu corazón que te estorba que nada más te hace daño es como si te quieres poner un zapato y tienes una piedra ahí ocupa un lugar donde tenía que estar tu dedo gordo y no nada más ocupa ese lugar te provoca dolor cada vez que caminas ¿qué tienes que hacer? quita la piedra hay preocupaciones buenas y preocupaciones malas hay cosas que Dios se encarga de ellas como por ejemplo el sustento de la persona todo eso se encarga Dios o qué va a pasar en la pandemia pues nadie sabemos nadie sabemos qué va a pasar y qué va a pasar con la escuela de los niños ya perdieron el año y el conocimiento todo eso está en tu control no entonces hazlo correcto haz lo que tengas que hacer y estate tranquilo no puedes hacer más pero sabes en dónde sí puedes y tienes que hacer más en ti mismo ahí sí ser mejor persona mejor esposo mejor padre mejor amigo mejor asistente a tu CNIS mejor miembro de tu comunidad todo eso Dios no lo hará por ti eso sí te tendría que tener preocupado yo me sorprendí ahorita que estuve viendo lo de la jornada médica cuántos voluntarios cuánta gente ayudando a los demás cuánta gente trabajando y tomando datos y escribiendo y tomando mediciones y aquí y allá eso es algo que llena es algo bueno qué bueno que estás ocupado en cosas que te hacen mejor y ayudan a los demás eso te debería de preocupar cómo ayudo a la gente de mi comunidad hoy cómo contribuyo a que todo sea mejor hoy eso te estás bien estás preocupado por Grecia estás perdido esa es la la moraleja de las cosas cierto o falso cierto besat Hashem mañana continuamos primero Dios todo lo bueno muchas tardes muchas tardes de nuevo como me de nuevo todo lo bueno todo lo bueno todo lo bueno Gracias por ver el video